Aviso. La base de datos de la Fundación es clasificada. Está estrictamente prohibido el acceso de personal no autorizado. Los perpetradores serán identificados, localizados y detenidos. SCP-682. Lagarto conocido como el imposible de destruir, ya que después de ponerlo a interactuar con otros SCP, siempre sale vivo y a veces llega a hacerles daño. Tiene la capacidad de regenerar cualquier parte de su cuerpo. Al ser un lagarto, te comerá de inmediato. Este, pertenece a la clasificación, Keters. SCP-682 just broke out at Gate B. I want all available helicopters and MTF units at Gate B now. I repeat, SCP-682 is out of the facility. All available helicopters and MTF units to Gate B now. SCP-173. Su apariencia es de una escultura, el cual, permanece siempre inmóvil al ser visto por las personas, por lo que no debes dejar de verlo, ni siquiera parpadear, pues en instantes el objeto se te acercará rápidamente. Si logra llegar a ti mientras no lo ves, te atacará, rompiéndote el cuello. Este, pertenece a la clasificación, Yuclid. SCP-049. Esta entidad tiene la forma de humanoide con una túnica negra y un gran pico. Con la apariencia de un cuervo, ambas están pegadas a su cuerpo. Este, pertenece a la clasificación, Yuclid. Este SCP, tiene la capacidad de convertir a las personas que toca, en muertos vivientes. SCP-096. Entidad humanoide de 2.59. El cual, permanece desnudo y presenta un físico raquítico. La criatura siempre en cuclillas. Soy usando por algo. Será dócil a menos que lo veas. En ese caso, se parará y empezará a agitar su cabeza sin quitar las manos de su cara. Después, te cazará y, matará. Este, pertenece a la clasificación, Euclid. Dime, ¿Qué opinas de los SCP? ¿Te gustaría que hablaran más sobre estos? Deja tu like y comentario para hacérmelo saber. No te olvides de seguirme en mis redes sociales de Instagram para mi TikTok. Que tengas buenos días, tardes o noches, y recuerda. Que el terror, es vital.